Una vez más A la pista, tilín, eso tilín Baila, tilín, guau, tilín A la cama, tilín Baila y bonito, tilín Así mero, tilín Eso tilín, baila, tilín Guau, tilín, a la pista, tilín Eso tilín, baila, tilín Guau, tilín, a la pista, tilín Y el saludo hasta la Sierra Norte de Oaxaca Eso tilín, baila, tilín Guau, tilín, a la pista, tilín Eso tilín, baila, tilín Guau, tilín, a la cama, tilín Y el saludo hasta la Sierra Norte de Oaxaca